La mejor vacuna que tenemos por el momento sigue siendo el tapabocas, la higiene de mano y el estancimiento social y físico. Tienen que seguirse cuidando como se cuidaron desde el primer día y eso implica seguir utilizando tapabocas, seguir apostando a la distancia física, distancia social, seguir apostando a proteger las burbujas, que tanto se habla, y como burbujas se entiende con las personas con las que yo no uso tapabocas o con las que tengo una relación más relajada dentro del domicilio, por ejemplo, y seguir apostando a la higiene de manos y a la higiene ambiental. ¿Por qué tenemos que seguir apostando a eso? Porque van a llegar las vacunas, pero mientras esperamos la vacuna y una vez que las vacunas empiecen a tener efecto, lo que hay que tener en cuenta es que la transmisión no se para inmediatamente. Cuando se empiece a vacunar todavía va a haber personas que están infectadas o personas que incluso se pueden infectar inmediatamente de recibir la vacuna y esa infección incluso puede ser asintomática, como lo estamos viendo hoy. Es decir, sin tener elementos clínicos de enfermedad. Y además, las vacunas no van a llegar en forma masiva, no se van a dar inmediatamente en forma masiva, se va a hacer en forma escalonada y estratégicamente. Sobre el tema de las cepas diferentes, lo que preocupa es que hay algunos datos que sugieren mayor transmisibilidad. Todavía no está claro si producen además cuadros más graves o si las cepas que ya se han encontrado aquí necesariamente van a tener ese efecto. Con respecto a la vacuna, ya hay algunos estudios, sobre todo en Inglaterra y algunos en Estados Unidos y algunos en Italia, que no hay tanto publicado en China y en Rusia, ¿verdad? Que son otros orígenes de vacunas. Pero lo que se ha visto es que protegen incluso frente a estas variantes. Entonces, en principio, no tendríamos que tener mayores complicaciones con respecto a las vacunas y el efecto que se quiere lograr. Que básicamente lo que se quiere lograr es el talmentado efecto rebaño, ¿no? Que es tener por lo menos, que no se sabe exactamente cuál es el número que tiene que llegar a vacunar para lograrlo, pero que es para proteger a los más vulnerables, que entre un 70 y un 85% de la población esté vacunada. Y, en principio, de lo que hay evidencia es que las vacunas que tenemos disponibles y que son las que van a llegar acá a Uruguay, también cubren, también tienen eficacia frente a la mayoría de estas cepas.